La Iglesia Católica celebra el 15 de agosto la Asunción de la Virgen María. La respuesta a la importancia de esta solemnidad para los católicos la encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica, que dice en el numeral 966. La Asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. La celebración de la Asunción de María es una fiesta antigua que se celebraba en Jerusalén desde el siglo VI en honor de la Madre de Dios, recordada probablemente la consagración de una iglesia en su honor. Esta fiesta, un siglo después, se extendió a todo el Oriente bajo el nombre de Dormición de Santa María, y celebra su tránsito de este mundo y Asunción de María al cielo. El Papa Pío XII declaró el dogma de fe la Asunción de María en 1950. La Virgen María, por un privilegio especial de Dios Omnipotente, no experimentó la corrupción. Su cuerpo glorificado por la Santísima Trinidad, fue unido al alma, y María fue asunta al cielo, donde reina, viva y gloriosa, junto a Jesús, para glorificar a Dios e interceder por nosotros. El Catecismo de la Iglesia Católica explica así este dogma. Finalmente la Virgen Inmaculada, fue llevada, preservada, libre de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue llevada a la gloria del cielo y elevada al trono del Señor como reina del universo, para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de los señores y vencedor del pecado y de la muerte. En este día recordamos muy especialmente que Cristo se llevó a su Madre al cielo. El lugar de la Virgen María estaba en el cielo donde su Hijo la esperaba. Y así un día que permanece desconocido para nosotros, Jesús se la llevó consigo a la gloria celestial. La Virgen María llena de gracia, la intensidad y la naturaleza de sus gracias, son distintas a lo largo de su vida. Una en la gracia en su concepción, otra en la encarnación, otra en la asunción de María a los cielos. En esta última la Virgen María recibe la plenitud de santidad.